¡Abre los ojos, date cuenta! ¿Quiénes son los que nos controlan como marionetas? Unidos en un mundo de siluetas Buscan la libertad con todos como lo cuentan Confinaciones, control mental, manipulaciones Tierras, epidemias, exterminaciones División por raza, por naciones, por colores Secundas en social y también religiones Divina y vencedas, ese es el lema Nos quieren ignorantes dentro del sistema Tecnología y publicidad que nos enajenan Si no eres parte de la solución, formas parte del problema Nos envenenan, nos encadenan Si queremos avanzar, nos frenan Tan solo por pensarnos, se carcelan Queremos vivir libres y ahora el pueblo se revela Siempre quieren más, te quieren engañar Esclavizándote por lo material Unidos somos más, resistir y vencerás Que se joda su nuevo orden mundial Siempre quieren más, te quieren engañar Esclavizándote por lo material Unidos somos más, resistir y vencerás Que se joda su nuevo orden mundial Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, 9-11 Falta bandera de un gobierno vil Irán, Afganistán, Palestina, Irak Una vida menos, por cada tiján Y la misión en África, son fuentes tágicas ¿Dónde está el Latinoamérica? Población histérica MK Ultra, proyecto Filadermia Cáncer, VIH, epidemia Florificación del agua El tiempo se acaba y masturba Acaban y nadie se escapa Sociedades secretas que controlan el planeta El ojo que todos observan, controla la reserva Golpe de estado, ley marcial Estamos en lo material Unos que menos otro centro comercial Abre los ojos, no te dejes de engañar Siempre quieren más, te quieren engañar Esclavizándote por lo material Unidos somos más, resistir y vencerás Que se joda su nuevo orden mundial Siempre quieren más, te quieren engañar Esclavizándote por lo material Unidos somos más, resistir y vencerás Que se joda su nuevo orden mundial Despierta y date cuenta para que el trabajar Y ellos tienen que adenar Empezando con nosotros mismos Revoluciona tu interior Para después hacerlo colectivamente Despierta y expande tu mente Hoy son telemonto Hoy somosbaumнее Hoy es un grupo de rap latino de Montreal Hoy son telemonto Hoy es decir Hoy es decir por order Hoy usamos Find Down Hoy es decir Hoy es decir Hoy es decir ¡Suscríbete! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Y mi gente como muchos, pero sigo siendo firme! ¡Por los ojos de mi sangre me maten como los míos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.